Nunca fue tan lento, nunca tan voraz, me destroza el tiempo, porque vos no estás. ¿Cómo recupero lo que queda atrás que me traiga el viento, tu risa y tu paz? Si pasa el temporal, si calla la ciudad, y si tu voz es fuerte ahí, creo que voy a escuchar. Te canto una canción, te doy mi corazón, viví todito el día en mí, ojalá te pase a vos, si pasa el temporal. Gracias. Gracias.